Y estamos en este momento en casa mía con David Chérez, que nos va a platicar un poquito acerca de su marca, a qué se dedican. ¿Cómo estás David? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también muchas gracias. ¿A qué te dedicas David? Bueno, nosotros nos dedicamos a la importación de acabados, específicamente pisos y paneles para muro. La empresa también cuenta con otras áreas en temas de decoración, pero aquí nos venimos a presentar con lo que son pisos y paneles para muro. El tema decorativo para hotelería, restaurantes y casa. Y en el caso del piso me estaban comentando que hay una manera en la que ya no suenan tanto los tacones, ¿no? ¿Algo así? Bueno, nuestro piso cuenta con un material que se llama bajo piso acústico, que hace que al caminar no suene tanto. Eso lo piden mucho hoteles y empresas que requieren este tipo de características del piso. Perfecto, veo que también tienes aquí alguna alfombra, ¿también te manejan alfombras o qué? Sí, estas son alfombras modulares. También contamos con alfombras modulares que se usan mucho en oficinas, en centros como este, hemos instalado en la Cámara de Diputados. Y aquí en Abastur, ¿qué tal has visto la gente, todo la expo? Sí, es la segunda vez que nos exhibimos aquí en Expo Abastur. Estuvimos el año pasado, volvemos a estar en este evento. Sí, estamos muy contentos y creemos que va muy bien la expo. Perfecto, pues te agradezco muchísimo a David. Gracias. Que tengan muy buena tarde y que tengan muy buenos clientes. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.